Quédate al final del vídeo que te tira un tip que capaz no sabías. Hoy tenemos estas dos camisetas para hacer una pequeña review. Titular 2020 fue la primera Adidas luego de 34 años de vestir Nike y la Adidas amarilla edición bombonera. Esta estalle 15-16 años que sería un XL de niño y este es un XS de adulto. Ambas son tela AeroReady que esta es la versión hincha o la versión Stadium como le quieran decir y como pueden ver miren el tamaño de las dos. Son prácticamente iguales. La XS es un poquito más ajustada por unos 4 centímetros. Por detrás tenemos Carlitos 10 y en la otra también tenemos Carlitos 10. La titular 2020 es más ajustada al cuerpo que la versión bombonera. Este es un XL de niño como ya lo mencioné y es un poquito más ancha pero va muy bien para un talle S o XS. Así que si no lo sabías te dejo esa data que comprando una camiseta Adidas y si sos talle S o XS puedes ir a ver los talles de niño y te puedes ahorrar unos cuantos pesos a la hora de comprar tu camiseta. Te leo en los comentarios. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? ¡Gracias!